Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario la Puerta Milenaria, déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez, ya hemos llegado a Bonburgo, que es una ciudad bastante helada y listo, vamonos a mirar la lista de objetos que tenemos, así es me ha dado la curiosidad ese picante rojo, ahora vamonos a hablar con cada uno de los Bomb Omb a ver si sabe algo del gran cañón o no se cual es la cuestión es Bomb Omb, es Bomb Omb, un Bomb Omb que dice las cosas tal como la siente, eso está bien pero tampoco bien hay que ser diplomático de vez en cuando no sé nada, no había ido nada de que hubiera un gran cañón en Bonburgo si no me hubiera llegado a enterar, pues no me hubiera dado cuenta de su existencia vamos a ver una casa vacía, bueno, una pieza de estrella bueno, hablemos, ese parece diferente el alcalde de Bonburgo parece que no nos ve con buenos ojos quizás desconfíe de nosotros porque no somos Bomb Omb ¿eh? ¿qué asuntos? ¿eh? ¿qué asuntos traen a Bonburgo, forasteros? ¿como el gran cañón? aquí no hay tal cosa paparruchas, usted miente señor alcalde y lo sabe cuando visité este pueblo en mis años mozos vi el gran cañón con mis propios ojos oh, tú también eres un Bomb Omb, en este caso seré franco no puedo revelar nada sobre el gran cañón a nadie que no sea Bomb Omb se trata de un arma muy peligrosa y no quiero que caigan mal las manos comprendo la situación pero nosotros sabemos utilizar, debemos utilizar el gran cañón para ir a la luna si no lo hacemos, el mundo correrá en grave peligro hmm, el mundo en grave peligro hmm, un grave dilema la verdad es que por diversos motivos el gran cañón dejó de utilizarse ¿qué quiere decir? para que el gran cañón vuelva a funcionar se requiere el permiso de Bombotín él fue quien empezó a explotar el gran cañón como medio de transporte pero al hacerse rico se retiró del negocio y abandonó el cañón y el general Bomb Blanco que le había dedicado toda su vida al gran cañón sufrió una grave depresión al verse despedido desapareció con la llave Bombotín y el general Bomb Blanco así es para hacer que el gran cañón funcione de nuevo hay que encontrar a Bombotín y al general Bomb Blanco muy bien, ya no hay marcha atrás Mario, debemos encontrarlo cuando lo hayáis hecho, regresad aquí vamos a ver en general Bomb Blanco por lo menos sé dónde podría estar un momento Bombotín Bombotín y en general Bomb Blanco creo saber dónde podrían estar esos tipos creo saberlo lo cual implica volver a pasar por ese camino lleno de plagado de enemigos al menos sé cómo derivarlos al menos sé cómo derivarlos como esquivarlos y toda la pesca creo saber dónde podrían estar bombotín que debe ser el padre bombino creo saber quién es debe ser el padre bombino mejor me voy antes de que me cogan esas nubes heladas y me pongan a luchar bueno regresamos regresamos a al pozo este por suerte en 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 por fortuna por suerte bueno por curiosidad voy a ups no 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 Nada más Aquí hay un caufre Y tenemos Ahorra flores Sí, es la curiosidad La que me llevó aquí Pero basta de chacharás Uy, casi me coge por la tontería Bueno, voy a entrar acá Para regresar de nuevo Oh Hoy por esa tubería Deduzco que en dónde Podrían estar Deduzco Y no, no quiero irme por ese tren Con ese ricachón express No puedo pasarme todo el trayecto Este Deduzco que es para Se puede romper Así Sí, ya lo sabía Que lo sabía Vamos a ver Este, esta tubería Me llevará de casualidad Una carabilla preciosa Eh Soy Ah Ya veo El solamente Caer ahí No basta Hay que hacer este salto Primero Empecemos con esta tubería Es la primera vez Que la utilizo Así que No estoy seguro A dónde me vaya A llevar No tardar No tardar Ahora sí Nos vamos Eh Me ha oído Que Bombotín Se hizo rico Y No hay mejor lugar Para los ricos Que Ya Preciosa No, 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 no Bueno Tocará dejarlo ahí Tenemos que ir Antes de que desaparezca Menos mal Que tenemos Un bomb En nuestro lado Ese debe ser Hola González ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Quieres utilizar El gran cañón De bomburgo Para salvar el mundo? Hmm No me imaginé Que fuera tan grave Muy bien Estoy en deuda contigo Así que te prestaré Mi ayuda La verdad Es que quiero Llevar Empezar El nuevo negocio Del gran cañón Pero Que esto Quede entre tú y yo Tuve que dejarlo Porque mi esposa A mi esposa Del gran cañón Padecía muy ruidoso Poner de nuevo En marcha Del gran cañón Costará una buena cantidad De monedas Por eso Me tendrás que demostrar Lo importante Que es para ti Utilizarlo En otras palabras ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? A ver De ti Bueno Podemos Igual me sobran ¿Cómo? ¿Me das todas las monedas Que tienes? ¿Es que estás seguro? ¿Te lo dices en serio? Sí Las sombras No sabía que pudiera ser Tan generoso Pero te recuerdo Que me las das Si me das todas las monedas Te quedarás sin nada ¿Eres consciente de ello? Por supuesto Piensa que si me das todas esas monedas Probablemente te veas Más tarde en dificultades ¿Lo entiendes? Sí Además Tengo el bolsillo Lleno Me lo voy a quedar todo ¿Estás seguro? Luego No te Sí Ya En este caso Cero patatero Me has demostrado Lo importante que es para ti Muy bien Tienes mi permiso Sin permiso Por cierto Lo anterior Era una broma Por supuesto Que no voy a Puedo aceptar tu dinero Que es la una a la cima Aquí tienes todas tus monedas Suerte en tu aventura ¿Quién diría Que Bombotín Es una Es un Bromista Que me apereza Me apereza Me aflojera Leerlo Bombotín Y el general Bomblanco Vamos a hablar Con el general Bomblanco Que debe estar En En Villaverde Supongo O aquí Una cuestión de probar Bombotín Ya veo la razón Por la que Bombotín Dejó El negocio Del gran cañón Por su esposa Vea pues ¿Quién lo diría Amigo? Bueno Por aquí Solamente Es por Pulsarlo Pulsar el botón Nada más Lo puso Por pulsarlo Guau Esto es un A esto Le llamo Un señor Atajo Bueno Es Bombotín También Tiene Muy buen Sentido De humor Aquí Necesitamos Villaverde Y supongo Que debería Estar El general Bomblanco No Bueno ¿Dónde estará? Vamos a hablar Con ese Con ese El papel Armadio De Gamecube Me tiene Entusiasmadísimo Este juego Mola He conseguido Acabarlo Menudo juegazo Harán una continuación Aunque un papel Luigi Tampoco estaría mal Bueno Eso Eso también Lo pienso ¿Dónde estará? Bomblanco En general Bomblanco Debería estar En aquella casa Si mal no recuerdo Vaya 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 No Es Bombado Tienes manos Que no iría Vamos a ver ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bomblanco Vamos a ver ¿Dónde estará? No No Está por aquí Entonces no tengo Nada más Que hacer por allí En Villa Verde Así ¿Listo? ¿Listo? No sé Dónde Ha podido Ir a parar Bomblanco Pero Ya sé Tengo una idea Ya sé Quien podría Ayudarme Ya tenemos A Ya Tenemos La Contamos con la ayuda De Bomblanco Vamos a Si estoy detráscado No hay nadie Mejor que Merlu Para Decirme Que puedo Hacer En casos Como estos En casos Como estos Hay que mirar A ¿Qué puedo hacer? Lástima Bueno Vamos a No 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 hay nada Claramente Las cojo Las colecciono Por coleccionar Bueno Lo de las bombas Está claro El camino A seguir Nos dará Alguna pista Veo el camino A seguir Busca Al ser Dorado De la ciudad Después Te veo Buscando Un ser Blanco Con Bigote Por Todo el Mundo Tu Busca El ser Incensante Por La A una Isla Desierta Desierta Ah Ya El barro Ya Ah Ya Ya veo Muy Muy interesante ¿No? El barro blanco Como que se encuentra Podría encontrarse En varios sitios Interesante Cuanto menos Probemos En En un gran árbol Si será en general Bon blanco Probemos Es cuestión de probar Busquemos El gran árbol Donde viven Los punis Probemos A ver Hay que buscar Al genial Bon blanco Por el árbol Es cuestión De explorar Hablemos Con los punis Ah En la jaula Donde Que habían Tapado Los punis Aquí No hay Nada Todavía No No hay Nada Por aquí No Por aquí No se Encuentra No Por aquí No Vamos Por la tubería Bueno Bueno Como no hay Nada más Que hacer Como ya Pasó el minuto Voy a buscarlo A general Bon blanco Por fuera De cámara Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click En el botón Me gusta Acá Si es la primera Vez que es Una de mis videos Suscríbete A su video Todos los días De acuerdo al horario En mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete!